Bueno, estamos abriendo el programa Backup for All, que nos permite hacer copias de seguridad de carpeta, o del sistema. El caso es que hemos abierto el programa, se está abriendo y lo primero que nos vas a mostrar es un asistente. ¿Ok? Veamos. Nos ha dado un error, pero el programa se recupera sin problema. Y vamos a ver cómo podemos hacer una copia de seguridad cuando el programita arranque. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno. Primero se nos abre un asistente, vamos a crear un trabajo de copia de seguridad. Vamos a create, crear y vamos a poner copia de fotos, por ejemplo. Y vamos a guardar el archivo de copia de seguridad en el disco duro de, aunque lo suyo sería hacer un archivo externo. Vamos a crear de una carpeta. Se va a llamar según fotos. ¿Vale? Y lo vamos a aceptar. Siguiente, next. Y seleccionamos qué queremos hacer, de qué queremos hacer el copia de seguridad. Aquí tenemos, por si queremos hacer copia de seguridad, de los correos, de los luz, de los favoritos de Internet Explorer, de Google Chrome, de mis documentos, de mis fotos, bueno, de lo que yo quiera. Yo no. Yo quiero hacerlo de la carpeta de fotos. Le digo que quiero guardar esa carpeta. Le doy a siguiente. ¿Y qué queremos hacer el copia de seguridad? Lista, smart, es decir, que la haga inteligentemente haciendo copia de seguridad de solo lo nuevo, completa cada vez, diferencial o incremental, que hemos visto ya en clase, la diferencia que hay entre los dos tipos, o hace un espejo. ¿Vale? Podemos encriptarla, que pone la contraseña para que quien tenga el archivo no lo pueda hacer encriptar, aunque tenga el programa. En este caso no lo vamos a encriptar, pero podríamos. De hecho, en el examen, lo voy a pedir que la encripte con la contraseña. Luego le damos a siguiente. Y podemos elegir cuándo queremos la copia de seguridad manualmente, todos los días, si lo hacemos todos los días, el programa. Si lo hacemos manualmente, no, pero podemos ponerlo una vez a la semana, los domingos a las 9. Nosotros vamos a hacerlo manualmente una vez. Pero si lo pusiéramos, el programa se abriría y iría a la copia de seguridad. ¿Vale? Guardar, guardar y ejecutar. Entonces, en cuanto le doy a guardar y ejecutar, se crea el trabajo de copia de seguridad. Aquí tengo creado otro que me ha dado error porque la carpeta es demasiado grande. Y empieza el trabajo de copia de seguridad, que tardará más o menos dependiendo de la cantidad de archivos que tenga. Y si hay sitio. Ya he dicho que lo más normal es tener un disco externo o un sitio de red donde hacer la copia de seguridad. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver. Ahora. Y ahora está añadiendo los archivos. ¿Vale? Cuando termine, ya tengo una copia de seguridad de los archivos donde se puede recuperarlo, dándole a este botón de restaurar el trabajo de copia de seguridad. Vamos a ver.